Hola, soy Berta Serrano, tengo 23 años y bueno, soy la dueña de Fulgore, Fulgore Kids y Monocoin. Lo que queremos lograr con Fulgore es tratarte de contar una historia detrás de cada producto, contar esa historia de esa mamá, de ese papá, de ese hermano que trabaja diariamente para crear cada uno de los productos 100% artesanales y bueno, tratar de llenar tus expectativas en cada una de nuestras colecciones y como no, en cada uno de tus pedidos. Fulgore Kids